Esto, más allá de ser hechos que puedan ser realizables, son, digamos, situaciones que por ahí al Intendente se le ocurre decir y quedan como promesas después en el tiempo. Yo creo que hay soluciones que contemplan de forma inmediata, como es el tema del paso del Bicentenario, que ya lo venía hablando. La solución para los vecinos en el tema de las viviendas, la solución para los contribuyentes con el estado deplorable y deteriorado de las calles de Belvín, la falta de alumbrado público en Belvín, la falta de limpieza en la ciudad. Uno va hablando con la gente de los barrios, observa y asevera y entiende que hay gente que está viviendo mal, realmente mal, porque no se solucionan los problemas de los barrios. En donde prácticamente las cubinetas están tapadas, después tenemos el problema que se inundan las viviendas cuando hay una lluvia pronunciada. Y todas estas situaciones realmente lo que hacen es generar más mal humor. Y muchas veces nosotros como consejales de la oposición tenemos que afrontar estas situaciones y el enojo de la gente, en la cual nosotros prácticamente no tenemos ninguna responsabilidad al respecto, porque esto es una responsabilidad del ejecutivo. Por eso digo que más allá del denunciado del señor Intendente, que me parece correcto, lógico y no lo voy a denunciar por eso, creo que me parece que al municipio le falta ejecutividad, no tiene un programa de gobierno evidente, no hay un plan de desarrollo para la ciudad, tenemos problemas laborales en la ciudad, tenemos problemas de desempleo en la ciudad, eso es evidente, tenemos un centro comercial en problemas, los comercios en realidad están en dificultades serias, y afecta esto a la actividad económica en sí de la ciudad, porque es una ciudad que está decayendo, está prácticamente en una situación de inercia descendente y que realmente nos afecta a todos. Yo soy comerciante y lo veo, lo veo asignadamente a esto, nos preocupa realmente de manera importante. Por eso digo que debería preocuparse más el Intendente entre anunciar que vamos a plantar una cantidad X de árboles en el predio de la Laguna Sanitaria, aplicar políticas de desarrollo en la ciudad que nos permitan volver a despedir. Esta es una ciudad que realmente está mal, yo lo veo que está mal y me preocupa, nos preocupa a mi compañero de bancada, nos preocupa a todos, a los vecinos inclusive, y esta situación de alguna u otra manera tendría que revertirse. Y no le voy a echar solamente la culpa al Intendente por esta situación, yo creo que acá hay responsabilidad de la planta ejecutiva que conduce el Intendente, que son realmente ineficientes. No funciona la Secretaría de Obras Públicas, no funciona la Secretaría de Deportes, no funciona la Secretaría de Tránsito, todo esto hace que la ciudad realmente esté viviendo una situación difícil, compleja, y que a los delvillenses nos preocupa de sobremanera porque no vemos soluciones en el corto plazo. Bien, teniendo en cuenta que está próximo a cumplir los años, y perico, ¿usted entiende que debe provocar cambios no solo en su política de conducción, sino también en su equipo de conducción? Mire, es una decisión que le corresponde al Intendente, no a nosotros, es una potestad del Ejecutivo. Nosotros, el cambio que no cambia el funcionario es un problema del Intendente. Nosotros sí lo que queremos es un cambio en la tendencia, en el compromiso del señor Intendente para con la ciudad, un cambio en sus políticas, y creemos que debe impulsionar en un plan de desarrollo integral, más allá del plan estratégico que se está desarrollando. Tuvimos un plan estratégico en el año 99, que no se cumplió nunca, vamos a tener otro plan estratégico y no sabemos si se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es muy simple, porque todo depende de la cabeza del Ejecutivo. Si el Ejecutivo, digamos, aplica políticas, el plan estratégico puede ser bueno, si el plan ejecutivo no aplica políticas, el plan estratégico va a quedar en lo que es un simple enunciado y necesito un papel y nada más. En la práctica, prácticamente nada.